Hay un par de outs Largo también por la izquierda Se va, se va, se va Y... Allá va Héctor Gómez Pegadito al poste de Fear Por lo más profundo del jardín izquierdo El juego está ahora La República Dominicana Cinco Puerto Rico, una Era un parque en el que se supone No se dan tantos honrones Hoy, Lisey ha pegado dos Y Mayagüez uno Bueno, lo que había que esperar Era si la bola se la llevaba el viento En definitiva Pero lo que, el que se va a llevar al pitcher Es Carlos Baerga Ya ha salido a pedir a Michael Nix